Tres Pokémon. Charmander, Squirtle, Bulbasaur. Tres compañeros. Dummy Games, Cheek Games, Freak Games. Que no, que no es Games, es Slime. Pero es que entonces no queda tan contundente el trailer. Ya tío, pero no puedes cambiar el nombre así por las buenas. Bueno, tú calla que igual nadie se da cuenta. Bienvenidos al mundo de los Pokémon. Soy Oak, pero todos me llaman profesor Pokémon. Y ahora el otro toca cojones. ¿Podéis dejarme presentar el trailer tranquilo? ¡Claro! Eres un chico o una chica. ¿Listo para el mayor enfrentamiento de tu vida? Yo lo estoy si tú lo estás. ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿tú sabes cómo se llama mi nieto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!